Antes de empezar el video chicos, voy a estar regalando 5 Robux a 3 suscriptores Los requisitos están en el primer comentario fijado Recuerden cumplir con todos los requisitos Ya que las personas que no cumplan con los requisitos no van a poder participar Vamos a darle a cada una de las suscriptores Vamos a darle 5 Robux a cada una Y le vamos a entregar sus Robuxitos Ya entregamos 15 Robuxitos chicos ¿Te gustaría ser el siguiente ganador o ganadora? Si es así, en el primer comentario fijado, dejaré los requisitos Ahora sí, que comience el video Hola a las chicas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox ¿Te gustaría conseguir esta mochila con propulsor y este jetpack? Si es así, queda terminando este video que te voy a enseñar como obtenerlo totalmente rápido y fácil Lo primero que vamos a hacer es entrar a este juego llamado Bitland El link se los voy a estar dejando en la descripción y en el primer comentario fijado Una vez dentro del juego chicos, nos aparecerá este cartel Donde dice que debemos de entrar cada 24 horas Tipo cada 24 horas hasta llegar a los 5 días Una vez que llegamos a los 5 días, nos van a dar las alas de altavoz Que sería el jetpack Así que chicos, tenemos que entrar cada 24 horas Tenemos que ir entrando de nuevo para ir reclamando las recompensas Necesito uno de esos Y para conseguir el propulsor, lo que debemos de hacer es seguir este cartel que nos señala Donde está el lobby, digamos, donde está el parkour Así que chicos, vamos a ir por este camino hasta llegar a este portal Una vez que entramos al portal, apareceremos en este lugar donde es una torre como Tower of Hell Es un lobby bastante difícil Y acá a la derecha tenemos los checkpoints Donde si caemos o morimos en este lobby, automáticamente nos va a regresar al mismo lugar donde quedamos Así que no se preocupen porque este lobby es bastante difícil Les dejaré en cámara rápida para que vean todos los obstáculos que deberán pasar para llegar a conseguir el propulsor ¡Suscríbete! 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 Y estuvo bastante difícil chicos Ahora sí, vamos a reclamar el propulsor que lo tenemos aquí al frente Y listo chicos, abajo a la derecha nos sale que completamos el logro Vamos a ir a nuestro inventario Y listo chicos, aquí tenemos el propulsor totalmente gratis ¡Qué buen servicio! Si tienes algún amigo o amiga que aún no lo ha canjeado este accesorio, pásale este video, así lo pueden canjear Si quieres enterarte de accesorios gratis que está regalando Roblox Te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video Ya que estaré subiendo videos todos los días No olviden de compartir este video con tus amigos y amigas Para que se enteren de estos nuevos accesorios que está regalando Roblox Ahora sí chicos, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!